Hola, 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 bienvenidos a Fitas, Fitas, Depilados, Depiladas Estamos en el próximo capítulo de Spider-Man Y vamos a seguir el modo historia Vamos a ver si encontramos al doctor Ábrela Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir a Lía al laboratorio A noquear francotiradores De momento solo veo uno Mír Mír Tengo que deshacerme rápido de los demonios Antes de que Lía consiga el antisuero He visto... Ah, mira, hay Un francotirador Está ahí arriba Está aquí Duerme, la mona Lo mejor será ocuparme de ellos con sigilo No lo has visto venir, pero literal Oh, oh, oh Los demonios han acabado con Cyborg Lee está en pie de guerra Será más fácil acabar con estos tíos Si los separo Ahí hay dos Vamos a ver si los podemos separar Me la he cagado No tenía que vestir a la bomba No tenía que vestir a la bomba No tenía que vestir a la bomba Dulce sueño Spiderman, márchate ahora Mis hombres pueden con esto ¿Sable? Lee ha eliminado a los agentes apostados aquí No van a encargarse de nada Estás avisado Superhéroe Solo quedan estos dos No creo yo que sí Sable cumple con su palabra No creo que quieran formar equipo Hasta las narices de que acabes con nuestros agentes Spiderman ¿Creéis que he sido yo? Tienes que estar de coña Tengo que hacerlo rápido y entrar No No ¡No! ¡Lol! ¡No! ¡Wow! Demonios y Sable despachados. Tengo que seguir allí. Podría derribar esa torre. ¿Por qué eres tan pesada? ¡No! ¡No! ¡Hablaré con ellos! ¡No está bien tener amigos! Vale Ellie. Basta de huir. Esto se acaba hoy. ¿Dónde que hay? Por aquí. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Li que conozco. El hombre que creó Festin. ¿Por qué no lanza de la araña? ¿Por qué no lanza de la araña? No tengo ni idea Por donde que ir Vamos a ver Los techos están vallados Esta es la puerta Para donde he entrado Y no me indica Ahora mismo No me indica Ningún camino Por donde es Hay alguna trampilla Que no haya visto No tengo ni idea Y aquí abajo hay agua. Ah. Aquí está. No hay otro camino. No hay otro camino. ¡Vete, Spiderman! ¡Esto es entre Osborn y yo! Sé lo del accidente. Sé lo que les pasó a tus padres, Martin. ¿El accidente? Suena tan clínico como Osborn. Mis padres murieron por mi culpa. ¡Por lo que me hizo Osborn! ¡Eres más que tu pasado! ¡No permitas que te controle! He intentado ser el orgullo de mis padres. ¡Hacer honor a su legado! ¡Pero para eso! ¡La justicia debe caer sobre Osborn! ¡No te dejaré hacer esto, Martin! ¡No te dejaré! El dolor de Lee Su ira Están alimentando su poder Entonces todos son su padre Es la única muestra No, no, Martin Oye, te lo dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas ¡Ahhh! 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 Esto no te devolverá a tus padres ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? ¡Intento salvarte a ti, Martin! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Lucha! ¡Ah! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Ah! 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 Osborn debe ser castigado Ha infectado esta equipa como un cáncer demasiado tiempo Osborn merece justicia de verdad Y no la tendrá a menos que pares ahora No pararé nunca No pararé nunca Tú no eres así Esto es lo que soy Wow, qué buena esa No No Los crímenes de Osborn pesarán sobre ti ¡Se acabó! Hmm Lucha, Martín ¿Puedes dejarlo? No Osborn debe ser liberado What the fuck Oye ¡Sé que puedes vencer al demonio, Martín! ¿Vencer al demonio? ¡Yo soy el demonio! ¡Ese demonio es grande! ¡Muy grande! ¡Chu! ¡Chu no la hagas! ¡Presentele! ¡Oy! ¡Si le da al circo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? La llave es mayor que la tuya. Eso ya lo veremos. No puedo rendirme, ya casi está. 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 No puedo rendirme. No puedo rendirme, ya casi está. No puedo rendirme, ya casi está. No puedo rendirme. No puedo rendirme, ya casi está. 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 La cosa esterilizada. Gracias. Agradecemelo, no muriéndote. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Dónde está May? Dicen que no debe de quedarle mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto, quien es el antisuero. No sé si puedo vencerle. Puede que no. Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. A por ellos, tigre. El mensaje le iba a picar a ella. ¿Iba a ser Spiderman? No, esto no es. Quizá esté aquí. Tampoco. ¡Ah! 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 Es verdad Diseñé la interfaz neural Así que puedo destruirla Algo habrá en el laboratorio que me sirva Pues nada, fidaos, fidaos, depilados, depiladas Nos vemos en el próximo vídeo Sí